buenas subo con aquí estamos nuevo vídeo nuevo capítulo de dark souls y bueno estamos ahora en anor londo para ir a la siguiente zona que tenemos que ir que nos pide el camino y simplemente lo que he hecho no viene a la plataforma hasta el centro y la he bajado y ahora pues bueno pues entramos por esta puerta esta puerta si os acordáis es la parte está donde estaban los de las dos dagas y la lámpara y todo pues es la parte de abajo joder qué susto me ha dado y pasa por el herrero le he dado la escuad grande que conseguimos en el nuevo londo y me he mejorado las pues la esta hasta más 15 uy nada nada y muerte muy bien enemigos muy débiles muy 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 débiles pero bueno ya me han dado un veces antes de llegar aquí porque me equivoqué y subí y bueno una historia entonces me quitaron vida pero vamos que tampoco mucha tengo otro aquí a la derecha vamos a no olvidarlo porque es que eso yo sí que posee un problema este y este muy bien pues vamos de ahí a la siguiente zona a ver aquí si no recuerdo mal si se lo había esquivado aquí está todo lo de hierro negro el gran escudo de hierro negro que es bueno también me mejora esto al nivel 2 bueno creo que es mejor este el que llevo ahora mismo además éste no lo puedo usar y la armadura por bueno pues a ver ésta por la hierro negro es que él las cuales de hierro negro lo malo es que pesan un huevo me mejora todo pero 15 y ésta pesa 12 a ver si puedo el peso 50 perfecto seguimos ágil escuelgacela y bueno lo único pues nos abercamos al cuadro éste lo examinamos y si os acordáis en el sitio anterior que estuvimos y lo habéis visto conseguimos una muñeca peculiar se llamaba la muñeca pues lo que nos permite la muñeca pues es entrar al cuadro en plan super mario vale y ahí estamos tengo que ser sinceros en este sitio del mundo pintado de aramis hariamis no estado nunca hariamis o aramis hariamis digámoslo así que no he estado nunca no sabía ni que se podía entrar ni como buenos días que tal estáis en un poco como que le faltaban texturas no no sé que este sitio no entra nunca no sabía ni que se podía entrar ni para qué servía la muñeca peculiar pero ya me lo dijeron y ya entré vale pues mira a mí no me puedo teleportar y todo para salir perfecto buenas tardes cómo estás opino lo mismo son fuertes por qué joder a no nada nada pensé que la quita sólo 300 pero no sé por qué lo quita tan poco muy bien pues está la historia simplemente es que hariamis o aramis una criatura como bien dice la inscripción sin sin cabida en este mundo que se aferró a la muñeca esa se volvió loco murió bueno una serie de cadastróficas desdichas entonces pues con la muñeca técnicamente entrase al mundo que él se imaginaba que él o ella no sé muy bien hostia puta esto que es dios pero tú como te imaginaba de este plazo colgado tóxico bueno bueno vale no os preocupéis tenemos ahora que sabemos lo que hacen estos bichos vamos a tratar los con cuidadito y ya está no sé cómo se coge cómo se coge yo digo no tengo mucha idea de por dónde se va hola ratita adiós coño otra nada vale ratas blancas igual eso se coge saltando y si me caigo me caigo al piso de abajo vamos a intentarlo un par de veces más a ver si llegamos no sé por qué ha saltado tan raro a ver casi llego en esa última vez en esa entrada esto está mal no sé qué objeto es ese y está como por aquí arriba y aquí claro no se puede subir a este tejado ni de coño pues nada pues seguimos la aventurilla hay un bicho colgado al no sé qué prefiero ir reventando primero estos así con cautela que la mierda es esto bueno suerte que tenemos nuestra amada alabarda que tiene un rango de la hostia para atrás pero sí joder qué pereza sí me he echado para atrás justo a tiempo les digo que esto vamos que tengo una idea pero muy por encima de cómo se hace vale hay otra puerta pues será por la otra puerta sí seguro hombre buenas tardes ya está venga adiós bueno es una zona curiosa no tengo entendido que es una zona muy difícil ni el jefe tampoco creo que además que es lo típico que si quieres al jefe no lo matas si me caigo por ahí me abriré la cabeza bueno pues vamos a dejarlo que no estoy que no tengo el chichipajarolillos coño qué susto me ha dado amable mujer cuervo espero que no venga otra hasta luego dios no sé el ariamis este ni quién era ni qué pretendía pero vamos de señal roja yo creo que es en plan para pvp y esas cosas no sé como ya me la han quitado a ver vamos a hacer salto por aquí un poquito de daño alma de valiente caballero ahí sin problema vale pues bajamos ya hemos subido pues toca bajar lo que os digo ando perdido sí más o menos tengo una idea tengo que llegar allí eso es un bicho gigante que está muerto no preguntaré la verdad es que estoy grabando estos últimos esto tiene pinta de ser falso estoy grabando estos últimos episodios bastante de carrerilla porque es que el juego ahora me está me está enganchando macho como antes iba siempre por los mismos sitios hacía siempre lo mismo o sea un poco como joder tío vaya mierda ¿no? todo el rato lo mismo pero bueno ahora que ya estoy haciendo cosas nuevas que voy a visitar todas las zonas sí o sí con el escudo por delante ¿qué tipotes es eso? no, no, no bien Dios ay encima he quitado yo la piramancia Dios es que son así como muchos ¿no? se pensaba que era toda una masa no, no es que son muchos no tengo la bomba de fuego negra esa ¿no? vale tíos es que no sé ni para dónde ir ni qué hacer yo creo que es de los mundos más raros que he visto o sea bueno mundos fases también influyó mucho el estar bastante perdido vale menos me desecho de los de 300 esos bueno pues nada aquí de turismo rural piromancia oleada ácida no tiene pinta de ser malo bueno ya pisarse la nieve qué calidad por Dios y esta es ah esta tiene que ser la que ponía antes ah no no pensaba que era la de cerrada con algún mecanismo ah vale ya sé dónde estamos sí en realidad son mierda eh pues dan 500 almazas macho la verdad es que con todos los que son ya te podían ya te dan bastante creo que va a pasar de ellos porque es lo típico que te tiran más tiempo haciendo gilipollas que de lo que te sirven aquí que hay coño que susto me has dado he visto a tu compi pero a ti no capullo aquí lo típico un colgado de estos ahora alguna manera de de coger el gancho vale por aquí he subido o por aquí abajo pero ahí detestó y pero vamos sin preocupación uy más o menos el objetivo creo que lo tengo claro hostias no 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 estos bichos las putas ruedas estas están también en las catacumbas y son un dolor anal mira 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 bueno voy a bajar como siempre que igual lo estáis oyendo doble que a mí en realidad el audio pues bueno tú ven ahí moreno muy valiente caballero y esto tiene que ser mentira y este también y cual también se ve que uno de los dos lados era trampa llave anexo vale eso igual era importante cogerlo no sé ya os digo que aquí vamos que no he estado nunca no puede ser hasta luego la teoría es muy simple si hay enemigos ¿por qué ruedas ahí muchacho? parte de la cabeza y ya está la teoría es simple si hay enemigos es que vale aquí aquí no he estado yo no he bajado por este pozo no aquí están todos los los drogas estos así que tiramos para adentro mundo raro uy habéis visto el fallo ya no digo yo joder como no puedo volver por aquí macho vale aquí estaba la llave esta del anexo no mira por aquí no ha venido está por el culo ahora déjame pasar gracias igual ese quería hablar o algo tampoco le hago mucho caso cuánta de esta me quedan dos o sea que por el próximo tengo que tener cuidadito de verdad vale aquí aquí nada o igual aquí por aquí empezó todo anda que extraño vale pues mire igual igual he tenido hecho lo que tenía que hacer si seguro soy un puto genio muy bien pues vayamos para donde tenemos que ir no sé cuánto llevo en esta zona pero vamos tampoco es algo que me preocupe mucho vale están los junkies aquí tres que me salieron del suelo que no me asustó todo igual esto la han subido pues para abajo voy a cogerlo ya que lo he tirado uy donde lo he tirado por aquí sí aquí tiene que estar seguro 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 inhalado bueno no de una manera muy bien pues yo creo que vamos a ir ya para donde deberíamos ¿no? su mundo tengo la sensación muy lineal podemos ir por ahí abajo sí pero vamos a ir por aquí arriba ¿por qué? ¿por qué lo digo yo? hostia es que no me he caído de milagro por aquí al otro colgado este pues luego lo cogemos vale aquí está todo esto lo que hemos destrozado ya está ya está ya está ya está ya 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 vale no quiero ahora pestilencias de ningún tipo vale lo que tampoco quiero es perder la referencia ya está del patio interior porque si pierde eso ya lo hemos cagado un poco eso tiene la pinta que se va a levantar y me a unta pero bárbara vamos pero bueno aquí era esto que tendría que poder romperse vale sí me acuerdo perfectamente vamos a salir ahora al patio de armas este donde aquí aquí estáis vale y ahí está lo que tiré pues pues vamos con la velocidad suficiente una de humanidad mira con la velocidad suficiente no nos han ido el sacrificio perfecto y por ahí no hay nada nada de nada pues vamos a ir hacia la puerta que hemos abrido corremos así un poquito en zig zag ah mira te has muerto me voy a ir por la parte de arriba sé que me va a untar el bicho esa hostia pero como sé llegar aquí no me preocupa mucho ¿por qué cojones se ha movido? puta 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 que eso viene a por mí bueno creo que vamos a pasar ese bicho por abajo bien justo o sea es que no había tiempo para pararse nada tú fuera dame otra las flechas con efecto de esta mira ¿habéis visto que se ha girado y hay 12.000 la flecha? ya se le he visto esa ahí por atrás bueno había visto uno pero si queréis los cuatro o los cuatro así a mis pies hoy va un primito de estos nada ¿quién aguanta más? ¿tú de qué vas? chulo que eres un chulo escudo de la torre titanita mira el escudo es el que tengo pues fíjate a qué altura del juego te lo dan aunque en realidad aquí en cualquier momento puedes entrar en cuanto desbloquees a Norlando bueno y ya con el reptiliano ese también muerto voy a entrar aquí hola buenas tardes soy guacaone o sea que me lance me está diciendo en serio que me tire mira te voy a cortar la colita esta que se supone que queda algo bonito veis este es el que dicen que no hace falta matar ah vale si me acuerdo de esto perfectamente cuando lo di mira esta la veis sus huellas te daba una guadaña me acuerdo algo así déjame ver esa colita no no te quiero pegar a tu colita dale Priscila bueno muy cacas dios eso es pira más erótico esto es un trofeo oculto este el mundo este es oculto y chulo bueno y si ahora nos tiramos por aquí yo creo que volvemos al mundo real veis por eso decían que no era necesario derrotar a Priscila muy bien pues tirate muchacho venga échale huevos chera con ahí has muerto muy bien pues bueno vamos a procurar no hacer mucho ruido que están ahí todos pues hasta aquí el mundo pintado de Ariamis Ariamis era al final una zona muy fácil sin complicación bastante lineal que bueno a seguirle ya investigaré para qué sirve el arma de Priscilia y la daba no miras la daba esta joder cuánto sangrado ¿no? esta espada una de las raras armas dragón troce de la cola de Priscilia la dragona mestiza mira limpiar el poder mágico y perdón qué bonito vale muy bien bueno pues yo voy a cerrar una cosa voy a matar al dragón ese que me he quedado con ganas de matar al dragón así que bueno si alguien lo quiere ver que espere porque voy ahora mismo y si alguien no lo quiere ver pues un saludo y adiós voy para el dragón os lo corto venga buenas tardes señor dragón te voy a reventar así un poco la boca a ver ven aquí uff si tiene mucha vida eh amigo que no me tires aunque no me tires te digo que tú a mí no me vas a matar bueno igual si me das así sí pues voy a hacer lo que te acaba de pasar vale que me voy a ir aquí abajo a curar me vas a escupir y te vas a quedar indefenso vale cabrón venga ponme un poquito ahí 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 tú escupe quédate a gusto vale uy encima no me tira mira las dos veces igual solo que ahora va a llegar con Tony Fury y te voy a meter en un viaje pues muy bien pues esto es el dragón tan terrible hey a ver objetos escama de dragón lógicamente escudo sangre eh mirar a ver qué es eso y este dragón de dónde coño ha bajado esto es otro o esto qué coño es tú qué coño eres esto creo que no se puede mover de aquí bueno pues yo dejo esto por aquí voy a intentar seguir moviéndole pero vamos no creo que se mueva va por ti Castillo así que Ale un saludo adiós sabía y no y no 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 no